¿Qué pasa con el Consejo Ciudadano? ¿Qué pasa con el Consejo Ciudadano? Si llegaban, decían que venían por parte de esta dependencia, les abrían la puerta, los veían con el uniforme y con papeles y demás, les abrían la puerta para que verificaran y los asaltaban. Entonces ahora van a poder hablar en tiempo real y verificar si esas personas de verdad trabajan ahí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.